crónicas de guerra capítulo 3 la señal noche 1 mi primera noche en esta ciudad o lo que queda de ella me dirijo a casa era un gran camino por recorrer pero tenía que encontrarla no caminé mucho antes de encontrar el primer pelotón de soldados que estaba armado hasta los huesos era una calle recta de más de 150 metros no podía pasar inadvertido entonces de la nada una idea cruzó por mi mente son cinco soldados yo solo soy uno cuál es la posibilidad de ir por la alcantarilla dos cuadras atrás vi una entrada tengo que pasar por ella y por esta calle para llegar a casa ya en la entrada de la alcantarilla una sorpresa me llevé al darme cuenta que no estaba tan vacía como pensé había sobrevivientes y como era de esperarse los que lo que mis ojos veían eran niños asustados que corrían a esconderse era sorprendente ver a niños en las cloacas de la ciudad conforme avanzaba había más mis esperanzas de encontrarla a ella aumentaron entonces saqué mi cartera y les mostré su foto para saber si alguien la reconocía entonces una voz en el fondo dijo si lo que buscas es una mujer se las han llevado a todas al sur como sabes eso yo vi cuando se las llevaban en un camión a todas juntas mi esposa e hija porque no habéis ido tras ellas no creo poder ir muy lejos solo muéstrame esa foto él mira la foto le he visto a ella la acompaña a un joven se han llevado al joven también con ella no ellos están en la plaza me dispuse a ir a la plaza no te aconsejo que vayas lo que verás no te gustará tengo que buscarle continuará continuará continuará